Esperaba Que me digas Lo que nos va a pasar Si pudiera mataría Por verte una vez más De tu boca no salían Palabras al azar Como bestia no hay salida No puedo escapar Oh, oh, oh Leves pensamiento Sabes lo que siento Oh, oh, oh Y si soy amargura En esta locura Oh, oh, oh Hemos tomado tanto No sé lo que hablo Oh, oh, oh Quiero que te alejes Que te alejes Y pasamos todo el día Tirados sin hablar Nos dijimos las mentiras Que quería escuchar Y esta noche está dolida Tendré que festejar Como bestia no hay salida Que no puedo escapar Oh, oh, oh Leves pensamiento Sabes lo que siento Oh, oh, oh Y si soy amargura En esta locura Oh, oh, oh Hemos tomado tanto No sé lo que hablo Oh, oh, oh Rendido a tu cintura En esta locura Evolución Oh, oh, oh Leves pensamiento Sabes lo que siento Oh, oh, oh Si soy amargura En esta locura Oh, oh, oh Te hemos tomado tanto No sé lo que hablo Oh, oh, oh No quiero que te alejes Que te alejes Que te alejes No sé lo que salым Que te alejes Mais Que te alejes Te alejes Que te alejes Gracias por ver el video.